¡Hola gente! ¿Qué tal como están? Aquí Mamoru Soyaka con un nuevo capítulo de Donkey Kong Country 2 o Inveiled Y la verdad que la experiencia que tuvimos en el capítulo anterior de la lava esa que te seguía y luego todo eso No, la verdad, no sé cómo comentarles que eso lo viví en carne propia y eso que lo sufrí mucho, así es Pero bueno, no hablemos de mi desgracia porque si no después nos vamos a ir al hospital Así que vamos a ir a mandarle los saludos para Así que puede que este nivel nos tome todo un capítulo tal como en el capítulo anterior Yo creo que vamos a jugar así como un nivel tras otro, bueno, no sé, pero depende Así que comencemos Ya, vamos a dejar de... Uh Uh Nah, pero en serio No No Pero... Pero... Empezamos mal No Pero... ¿Era necesario poner una abeja ahí? ¿Era necesario? A ver empezamos mal, muy, 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 muy mal el error fue ese ahí estaba ya, ahora sí ahí estaba el error no, 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 se me pasa para saltar ay, pero que pasa, que pasa, no ay, ya veo, no, 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 pero que rayos pero de nuevo con la sonda era para eso ya bien ay, pero en serio pero ay, pero esta cosa ay, que es eso uuuh nooo, en serio ay, yo entendi, pues, pues, ya me puede ser un nivel más difícil, pues nooo, el creador se fumó muy feo jajaja ya ya no pero 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 no no ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! jajaja jajaja nooo jajaja 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 vamos mira estaba facilito ah bueno no tanto pero bueno si un poco jajaja 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 ya mejor continuemos porque si no después esto va a ser demasiado difícil ya uy hay que tener mucho cuidado a ver creo que ya entendí este nivel hay que usarlo con el pájaro si no después ahí nooo de nuevo bien ya guardemos uff no 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 en serio cuidado lo puedo perder al rattle pucha no puedo perder al rattle en serio ah esta que no lo veo no 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 pero 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 que poner abeja no es una falta de respeto que me ponen siempre abeja pero ya ya po voy a desear al creador para que quiten toda la abeja porque no me van a poner abeja siempre en todos mis videos jajaja bueno literal por favor no por favor nooo no en serio pero pero ya ahora voy a guardar acá mejor ya pero ay ay pero por favor ay pero por que siempre fallo por que siempre fallo pero por que siempre fallo? de nuevo ay el juego te estaba encontrando de 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 bien uy nooo pero de nuevo a ver hay que hacerlo rápido hay que hacerlo rápido bien ya pero tranquilo a ver mucha abeja en serio da pero en serio da pero en serio no ya ya entendí ya entendí ahora no otra vez este pájaro que? espérate espérate de color? no otro color mas que siente color? nooo pero tranquilo pero tranquilo ah pero en serio ay ya apu el creador me pone una abeja ahí uclear en serio para puro sufrirme hay ya opo es serio odio las abejas ese es mi peor temor ay ag ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Po! ¿Qué? ¡Mira! Gente, era sencillo pasar ahí Y yo me dificultaba ¡Nah! ¿En serio? Cuidado Ya ¡No! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Qué bueno que no me metió un bonus! ¿Y ahora? ¡Vamos! ¡Uff! ¡Uy! ¡Que está difícil! ¡Uff! ¡Encito! ¡Esto sí que está difícil! ¡Y ahora sí! ¡Vamos con el jefe! ¡Oh! ¡Sinceramente gente! ¡Nunca pensé que este nivel iba a ser tan complicado! ¡Pero sí! ¡Nunca lo pensé! ¡Pero! ¡Uff! ¡Pero bueno! ¡Qué decir! ¡Pero si era difícil! ¡Ya! ¡Me llamo con el jefe! ¡Qué! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ni siquiera guardé a la primera! ¡Mucho que soy! ¡Ni siquiera guardé! ¡Urico! No me pasa pues ¡No! ¡Es un WGG! ¡Otra vez! Ya... por favor hagan bien esta cosa... ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡E près de 100$1!!! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Qué rayos! Esto es el que se pone más difícil Esto sí ¡No! ¡No! ¡Oh! En este nivel se requerría a Dixie En serio ¡No! ¡Pucha! Tenía que haber matado a ese que estaba ahí A ver ¡Perfekta! Primera ronda Voy a tener que hacer consejo Porque esta cosa si que se Esto se complica Hasta el mismo GusDeathPlays Dijo que 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 en cualquier hack Dejo que en cualquier hack Iba a pasar esto Que los jefes iban a tener Que iban a tener enemigos Y si Osea amigos Amigos Nooo En serio Mírame Mírame Pero pucha Me tiene que matar la oveja Atalio para un final Pero Ya ahora Pucha A ver Y máxima Tiene que ser Abeja Nooo De nuevo Pero Tranquila Nooo Por favor Pero Tiene que fallar esa Tiene que fallar esa Tiene que fallar esa Nooo En serio Nooo En serio pero yo creo que debe ser con más velocidad por favor pero uy la abeja maya no pero en serio no toma uy en serio así como se me complica tanto ya se logró esta pesadilla y al fin bueno gente muchas gracias por vernos y nos espera en el próximo capítulo de Donkey Kong Country 2 un baile y espero que con la dificultad que nos van a poner va a ser demasiado hard y ojalá que podamos soportar con esos niveles y también con las abejas que las odio de verdad en serio así que muchas gracias y se me cuidan besitos para todos chao 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 chao